muy buenas tardes mi gente feliz inicio de semana que estoy preparada para hacer la cena voy a preparar una libra de carne molida con seis huevos van a llevar una cebolla pequeña dos dientes de ajo dos ajos un puñito de cilantro y un chile perón anaranjado vamos a ponerle un poquito de un poquito de se me olvidó el nombre vamos a ponerle un poquito de comino un poquito de orégano y un poquito de pimienta molida sal la necesaria y si necesitamos aceite también aceite porque si la carne suelta mucha grasa la voy a se la voy a tirar porque esta es grasa saturada esta es la grasa dañosa que esa es la que daña mucho es mala para la salud y para de postre vamos a comernos vamos a acompañar nuestro platillo con piña no se acostumbra mucho comer cosas dulces con la cena porque ya es muy tarde para la digestión pero la piña es muy diurética y es muy buena para la digestión se la vamos a usar a hoy este va a ser nuestro postre voy a empezar voy a echar la carne de la cacerola voy a abrirla voy a ponerle sus sal y sus condimentos voy a echarle los especias voy a echar un chile entero verde para que se coza también tengo ya todos los vegetales cortados voy a agregarle el chile perón y la cebolla primero o la carnita no solto mucha grasa o eso la voy a dejar para cocinar los huevos para que se cozan los huevos voy a agregarle las demás verduras voy a agregarle las demás verduras el tomate el ajo y el y el cilantro los huevos se los vamos a agregar batidos voy a batir mis los huevos voy a ponerles un poquito de sal poquita no mucha voy a batirlos ya estuvieron los vegetales listos vamos a agregarles el huevo la razón que se los he hecho batidos es porque si se los he hecho así sueltos se van a despadasar y va a quedar muy a muy espesa la comida y así me gusta que quede pedacitos pedazos grandes por eso va a estar los huevos ya está nuestra piña cortada ya está la comida lista aquí están ya los huevos voy a voy a servir el plato este ya lo vamos a acompañar con los frijolitos de la olla recién cocidos esa es nuestra cena de hoy unos blanquillos unos huevos con carne molida vegetales y unos frijolitos recién cocidos y un pedacito de queso mexicano sus tortillitas y vamos a disfrutar este platillo yo voy a probar esta comida a ver como nos quedó está muy rica muy deliciosa bueno mi gente tienen una receta más espero que sea de su agrado y que la preparen para ustedes muchísimas gracias por cocinando con Lupe Salinas en el youtube.com y facebook cocinando con Lupe tiktok cocinando con Lupe y en instagram cocinando con Lupe Salinas muchísimas gracias mi gente Dios me los bendiga y hasta pronto